A una le di confianza, me enamoro de su juego caí La segunda vino con lo mismo, ella me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor, yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor, yo no creo en sentimientos Soy un cabrón, se la pego a todas, me tiro a esta, me tiro a la otra Madre mía, es que me ensorre, estoy con la misma, yo la quiero a todas Me la tiro, gorda, me la tiro el lente, me tiro a la doña, con ella se aprende No sé si me entiende, es que soy un puto, a mí comprende, soy un prostituto Yo la enamoro, yo la he chulo, pa' que se obsesionen y me den el culo Hago que se dejen de novio pastulo y no la quiero después de ella culo Le hago cartita, le escribo poemas y a las dos semanas estoy como otra nena La hago llorar, me hacen una escena, pero hablando claro a mí no me da pena De ninguna me enamoro, soy nací solo, me muero solo Por eso antes de que hagas trucos primero la uso y después la ignoro Una me cogió de pendejo, pero con esa nadie se queda Y por culpa de esas hijas de puta yo no me dejé Y a todas las cogí de pendejas, ninguna mujer se confía Son diablas de noche y demonios de día, por eso yo siempre me paro en la mía Allá se lo meto y la mato a seguir por donde venían Se lo pongo y después ni la llamo Pa' agarrar le digo esta te amo, después que me vengas chequeamos Soy si pensaste que te iba a agarrar de la mano Una conmigo quiso jugar, otra pues yo quise jugar con tres Una atrevida me quiso enchular, pues yo quise enchular las tres Una rapiliona, la otra se monta y misión Una parece goma grita cuando el bro es y la soma No vuelvo a caer, me quedo con la puta y el poder Lo viví antes de suponer, porque no tendrás lo que tengo y lo que voy a tener Lo tengo como marioneta llamando pa' que se lo meta y me le comprometa Buscando secretas, estoy sayambegetti que quiere probarme porque tiene seca Tengo un hecho mañanero, con la otra soy yo sin señor A veces me dice el cuero, pero chicho cuando quiera se pa' que me quejo Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no tengo sentimientos Una conmigo se puso chistosa, le di mi amor chocolates y rosas Y con todo eso ella no tuvo límites Me hizo una, pues yo le hice el ritmo y con una, con dos, con cuatro, con seis Hacemos trizones y fumamos hey Desde que yo la suelte every day en mi cuarto y más acción que en el de Grey Por eso ya no piense en ella y ahora siempre tengo cuatro chamaquitas que la caramele Escribo el mismo testo y se lo envío a toa, así que se suelta rápido y se mojan toa Una conmigo jugó y yo ya porté en un cabillet Dicen que los hombres somos malos Y en esta vuelta fui yo que me enamoré Me enamoré como palomo De una mala rica porque ya era un cromo Ahora yo no tengo emociones Ahora no me hablé de relaciones Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay rencor, ya no tengo sentimientos No me hablé de sentimientos Porque de esa vaina tengo cero A mi solo hablaba de dinero Y no de cuero tengo el corazón de acero A una le di confianza, me enamoró y en su juego caí La segunda vino con lo mismo y ya me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos Oye baby, en mi corazón ya no queda nada Dígalo así que yo estoy mejor como estoy En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos Sabes que nosotros estamos enamorados pero de zinc y de pelco Yo estas cabronas, estas cabronas se creen que no pagan con el de pendejo John C, high quality, on the beat Durante coach, Chalco Santana, el nene de oro Boy World, Chosenfield Nos estamos jugando, bello No comer ni real, nigga Yo no creo en el amor Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos En mi corazón no hay amor, ya no hay amor